¡Consentimiento, sí señor! ¡Consentimiento, sí señor! ¡Consentimiento, sí señor! El culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si ya me acostumbré a vivir para ti. El culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¡Consentimiento, sí señor! ¡Consentimiento, Adrián! ¡Échale a eso! ¡Consentimiento, sí señor! 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 Nosotros somos los duendes y perder la razón.